La Avenida Lecuerre 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 Y lo que tenemos que hablar de lo que tiene que ver justamente con las partes de COVID nacional y departamental, ¿no? Pero hablando en eso, Alejandra nos va a contar por qué en Estados Unidos los inmunizados ya pueden estar sin tapabocas y en Uruguay todavía no. Vamos a ver qué nos comentó el infectólogo Medina. Sí, justamente arde enganchando todo lo que es el tema de la pandemia. Les voy comentando, Julio Medina, infectólogo e integrante del equipo de especialistas del Grupo Asesor Científico Honorario Gatch, que asesora al gobierno en la lucha contra el coronavirus. Manifestó que las personas vacunadas con las dos dosis, ya con los 14 días necesarios para conseguir la inmunidad, deben seguir utilizando tapabocas entre sí. Esto se contrapone al spot que realizó el gobierno donde sugiere que inmunizados contra el nuevo coronavirus no usen el barbijo en mismos ambientes. El país informó la semana pasada que dicho video generó críticas de médicos y asesores. Las recientes recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, Estados Unidos, que anunciaron que los estadounidenses complementemente vacunados ya no necesitan usar una máscara o distancia social en interiores y exteriores. No es aplicable en este momento para nuestro país, detalló Medina en su cuenta de Twitter. Muy bien, así que nos explica justamente eso, ¿no? Vamos a seguir, amigos, diciéndoles que justamente ya está cambiando de tema, ¿no? El almuerzo pronto allí en Pizzas del Este. Anoche estuve por allí y realmente lo que es ese olorcito al horno de la pizza es realmente espectacular. El viernes también estuvimos regalando una pizza con refresco a la audiencia del programa En La Vuelta. Cuando puedan, pasar por la noche por allí, se cumplen todos los protocolos. Están las hamburguesas artesanales, algo que está muy de moda ahora. Realmente son un espectáculo, ¿eh? Allí en Pizzas del Este, el cuadro 826, tiene toda la parte de viandas y, por supuesto, tiene el menú del mediodía también. Hay un menú para cinco personas que es un espectáculo. Un espectáculo. O milanesas de carne, o milanesas de pollo, vos elegís. Vienen con el refresco de regalo. Pero no te lo pierdas, pasás allí por Pizzas del Este, 47724303 es el teléfono, ¿eh? Me viste en Tienda La Bohemia, que está en el cuadro 211. Hoy justamente viene con este outfit. Mara, maravilloso. Viene con esta camisa realmente espectacular. El pantalón mostaza que hizo bastante éxito en el momento cuando lo traje. Y, por supuesto, toda la gente que quiera cambiar su vestimenta en esta nueva estación, ¿no? Puede pasar allí por Tienda La Bohemia. Trabaja con todos los créditos y, por supuesto, tiene el mejor contado también porque viene con descuento. Nuestra amiga Alejandra... Viste que hacemos un contraste con la escenografía de colores. Estamos casi mimetizados, ¿no? Yo si me corro más para acá, como que casi que desaparezco, ¿no? Pero contame, vos venís perfectamente vestida en la mañana de hoy, ¿por qué? Hoy es un look completo de, por supuesto, Ankara con este busito que es un nuevo ingreso que llegó hace, ponele, dos o tres días atrás en el color que se está usando mucho en el otoño. Este, como muy bien decías vos en Animal Print, no sé si se puede apreciar los detalles. Tengo el micro acá, pero tiene el bolsillito con el detalle para destacar. Y tiene como unas lentejuelas algo así. Unas lentejuelas por adentro para resaltar, para darle un toque de brillo. Muy bien. Y, por supuesto, el jean Caprizzi, una marca italiana que, como siempre les comento, es una tienda que trabaja con marcas italianas. Y para darle el toque especial y de lujo, las botas de Mónaco calzado. Por supuesto. Un colorcito, un marroncito más clarito y en un tono más oscuro para contrastar. Tiene algo de cocodrielesco también, ¿no? Sí, un estilo reptil así. Sí, una imitación reptiliana. Todos los días estamos presentados por Mónaco, por supuesto, y los jueves tenemos la participación de Valentina con todos los tips y lo que tiene que ver con la indumentaria deportiva en Mónaco Athletic. Pasá por allí, justamente también tiene toda la parte de crédito. Trabaja con muy buen crédito, muy buen contado también. No te lo pierdas, obviamente pasar por Mónaco es ir a un supermercado de calzado, ¿no? Sí, porque si no lo encontrás en una vereda, vas a la otra vereda y tenés una gran variedad en championes, ropa deportiva, hay de todo, por supuesto. Pero para tirar para arriba de novedades. Más bien. Amigas, amigos, seguimos leyendo las informaciones que tienen que ver con la marcha del silencio del año 2021, entre banderas y acciones virtuales, pero sin presencialidad, justamente es lo que se dice, ¿no? Al igual que el año pasado, para la edición de este 2021, se decidió no realizar de forma presencial la marcha del silencio. Este es el lugar todos los 20 de mayo desde el año 1996, pero se prevén algunas acciones para llevar adelante ese día. Bajo la consigna, ¿dónde están? No al silencio ni la impunidad, memoria, verdad y justicia. Esa es la consigna. El pedido de madres y familiares de detenidos desaparecidos es manifestarse desde cada casa con acciones a través de las redes sociales, colocación de margaritas, fotos y banderas o balconeras. Una de las acciones más grandes que se tiene pensada es justamente una marcha, entre comillas, virtual, a través de las cuentas de Instagram, que cada usuario que quiera ser parte de la consigna, para participar se deberá descargar una de las 127 imágenes de personas detenidas, desaparecidas, que están disponibles en la web, ponerla como foto de perfil en cada cuenta y realizar una transmisión en vivo a la hora 19 y 30. Muy bien, así va a ser implementada la marcha del silencio este año, este 20 de marzo, justamente de forma virtual, ¿no? Sí, una forma diferente, ¿no? Como que también se tuvieron que adaptar a este nuevo método que implanta la pandemia, digamos. Claro, por supuesto. Amigas, amigos, hablando de temas que tienen que ver con el deporte, vamos con la portada de ovación, porque justamente hay mucha información deportiva y una de las cosas que más resenta justamente es Luis Suárez, ¿no? Pero contanos, Alejandra, de qué se trata la portada, o qué trata los temas... Una de las entrevistas que recorrió este Instagram, por ejemplo, es la de Gorriarán. Me imagino jugando en la selección, ojalá se pueda dar, que él destacaba que sería un placer que el maestro Tabárez lo dirigiera. Por otro lado tenemos selección, los jugadores de Peñarol, Liverpool y Torque reservados para la Copa América. Torneo apertura, Cerrito empezó con el pie derecho sub, Periplo, en primera división. Luego tenemos básquetbol, play-in, cruces 10 y horarios de los partidos con el duelo entre Labrón y Gurri. Y más abajo tenemos la noticia que vamos a estar profundizando, Uruguayo, Uruguayo. Así hizo delirar Suárez a los hinchas del Atlético. Muy bien, para la gente que está por ahí perdida, la palabra Periplo es un viaje largo por numerosos países. El seleccionador nacional de fútbol inició ayer su Periplo por el continente europeo, ese es un ejemplo, ¿no? Y antiguamente la navegación se hacía alrededor de una isla o de un continente y justamente se marcaba también como un Periplo, ¿no? Periplo. Cosa que también los ayudamos con las definiciones en palabras que tienen que ver con esto, ¿no? Muy bien, amigas, amigos. Luis Suárez. Muy bien, vamos a hablar de Luis Suárez. Vamos a hablar de Luis Suárez. Acá tenemos con Luis Suárez apareciendo en el momento justo, Atlético de Madrid da vuelta el partido. Ante el Osasuna ganó 2 a 1 y recuperó la posibilidad de ganar la Liga Española sin depender de nadie. El delantero uruguayo había tenido mala fortuna en la primera mitad y en el segundo tiempo, con poco juego a su favor apareció para evitar que la Liga se le escapara al colchonero. Osasuna se había opuesto en ventaja con la única jugada de ataque realizada por el visitante cuando iban 75 minutos de juego. A partir de ahí vino la desesperación. Renan Lodit puso el empate y luego el delantero uruguayo facturó el 2 a 1 para el Atlético de Madrid. Y era eso todo lo que teníamos y ahí era como decía en la etapa de ovación, ¿no? Uruguayo, uruguayo y cómo se hizo anotar en el momento justo. Perfecto. Muy bien, hablando de otros temas, en la jornada de ayer hubo un operativo allí por Ruta 4, el cual justamente resultó con un policía de tránsito lesionado. Se dijo en algún momento por algún portal de noticias que se trataban de picadas de motos, ¿no? Después en comunicación con nosotros había personas que dijeron, no, no eran picadas, una persecución. Pero los chicos de Info 3 en la primera edición con Nicolás Agüero van a tener toda la información oficial por parte de la abrigada de tránsito municipal y obviamente, ¿no? Esas informaciones y todas las informaciones en la primera edición en vivo con Nicolás Agüero a la hora 13 y después a la hora 18 con Emerson en la edición central de Info 3. ¿Cómo? Ah, tenés una foto, muy bien. Vamos a tener una foto de eso. También, hablando de todos estos temas que tienen que ver con la parte policial, todo el parte policial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las noticias, van a estar en las 12 ediciones de nuestros noticieros que van en vivo. Los dos sí son en vivo. La primera edición con Nicolás, ahora a la una y después a la hora 18 con Emerson, el cual también el otro día estuvimos participando y también, por supuesto, invitándolos a que nos vieran en el programa, ¿no? Pero acá tenemos la imagen justamente de uno de los policías de tránsito y se constata que es el policía porque acá tenemos el siluato. Claro. Pero en donde tiene alguna escoriación en la espalda porque hubo un choque de motos, lo cual le ocasiona obviamente una caída y ocasiona que no solamente ese policía se lastimara, sino que la otra persona que iba en la moto también tuviera lesiones, ¿no? Por suerte, digo, son solo esas nomás, no tenemos que lamentar nada más grave. Pero bueno, son cosas que pasan cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Nos contaba la persona que justamente como que hubo un operativo, una blitz, como se dice acá en la frontera, en la cual lo indicaron que parara el muchacho, el muchacho siguió, se empieza la persecución y termina, entre otras cosas, en eso, ¿no? Pero toda la información va a estar en Info 3 de la hora 13 y, por supuesto, a la hora 18 en el informativo central. Hablando de otros temas también, de temas internacionales, anoche se notició, estaba mirando justamente el Fantástico, ¿no? Sí. En algún momento, en donde ellos decían, ¿no? Que era una semana realmente complicada por el tema de las actrices y todo, porque, bueno, falleció el humorista Pablo Gustavo, también falleció la actriz Eva Wilma, una reconocida actriz de muchas novelas que uno en la infancia y en la adolescencia acompaña también la edad adulta. Y en algún momento se da como noticia extraordinaria algo de último momento el fallecimiento de un fanqueiro, ¿no? Una persona que se dedicaba a cantar funk, es MC Kevin. Nosotros tenemos justamente... Se manejó la caída desde un balcón, desde un quinto piso, desde un décimo primer piso. Situaciones muy desencontradas, ¿no? Informaciones que no coinciden, mucha gente pidiendo justamente investigación. ¿Y por qué traemos esto al tema? Porque justamente la frontera consume mucho esa música. Mucha gente podrá gustarlo, ¿no? Pero bueno, eso es la realidad. Y vimos a muchos jóvenes en las redes sociales. Y bueno, también fue el tema de Twitter ese ayer. Compartiendo justamente la foto del fallecimiento. Tenemos el video en el cual una persona justamente comenta cómo habría sido la situación que deriva en la muerte de este muchacho, ¿no? Veintitrés años. Acabé de venir al hospital, cuzão. Fue lo siguiente, ¿no? Él estaba en el quinto andar, los hermanos estaban en los quartos con las mías, y la mujer de él subió ahí procurando él, ¿no? ¿Tá ligado? Yo creo que él fue a intentar salir por la foto del cuarto, por la sacada, ¿no? Creo que el barro fue pesado, él no conseguió segurar, el barro escorregó y cayó, ¿no? Foda, ¿no? O estático, está gravísimo, ¿no? Muy bien, por lo que se puede apreciar ahí, por ahí la gente no lo escuchó bien, pero dice que supuestamente él estaba con algunas muchachas en el piso que no era el de él, y baja la señora, ¿no? Creo que se casaron hace, inclusive, hace poco, trata de buscarlo, bueno, imagínate la situación, está con otras mujeres que no es la mujer de él, y él trata de disparar intentando, mirá la cabeza, ¿no? Intentando saltar de un balcón a otro, y, bueno, eso ocasiona su caída al vacío, y después de los inúmeros golpes que tiene, quebraduras, supongo que también, porque debe ser fácil caer de un quinto piso, poner como alto tres metros por piso, tres por cinco, son quince metros, no es nada muy fácil una caída de ese estilo, bueno, seguramente en las ediciones de los noticieros brasileños informarán con mucho más profundidad, pero, bueno, esas son las cosas que pasaron por ahí en el Brasil en este momento. Nos vamos a ir, Alejandra, para volver mañana después de las once, también con más información, por supuesto. Más información, más invitados. ¿Demos adelante de qué va a estar mañana? Sí, bueno, están los chicos de Quimera. Los chicos de Quimera, ahí están, contando cómo fue su emprendimiento, con todo esto de la pandemia, cómo ha repercutido, porque también está mucho lo de la virtualidad, como explicaba el profesor. Tenemos los libros ellos allí, aparte tienen café, está muy bueno. Ya llega Congreso para el Éxito en vivo, señoras y señores, nos vemos mañana a las once, nos vamos a ir con la música Alguien Más, de Andy Rivera. De Andy Rivera. Muy bien. Mañana nos vemos.